Tenía que terminar de esa manera, que no podía dejar el fútbol sin ser campeón del mundo. Vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar. En Argentina nací, tierra de Dios y Leónel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender, la final es que perdimos, cuantos años la lloré. Pero eso se terminó, porque en el maracaná, la final color azul, la volví a ganar, papá. Como dice, muchachos, ahora no volvimos a ilusionar, ya ganamos la tercera, quiero ser campeón mundial. Y a Diego, desde el cielo nos podemos ver, con los miedos y con la total, alentándolo a Leónel. Como dice, muchachos, ahora no volvimos a la selección. A ver, en casa con nosotros. Dios en el cielo y en la tierra, como es Malvinas preparado para la guerra. En la ilusión, por la tercera, 40 millones te siguen donde sea. ¿Le damos cumbia, noche al dente? ¡Dale, tribuna! En la locura, me traté de entender, no tiene cura, se lleva en la piel. Una cumbia, ha salado y perdé, hasta en la tumba, te voy a querer. Te voy a querer, te voy a querer, y donde sea te alentaré, te voy a querer, te voy a querer. ¡Dale, Argentina, no podés perder! ¡No te muevas hacia la pantalla de América! Hoy viene la pareja del momento, Fernanda Callejón y Fernando Gamboa. Y también un amigo de la casa y luchador, Cayetano. Y con ustedes, nuestro conductor como terreno, Fer, 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 Tic, Tic. ¡Adelante, bebé! Sí, 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 sí. Este un poquito loco, el celoso, el terreno, el terreno, el terreno, el terreno, el terreno, el terreno. Estamos a pleno, sí, ahí está, mira, decirlo. Estamos en esta división especial, el coche del terreno. Ahí estamos todos, la tribu, estamos con locas, quieren fiesta, quieren, claro, alegría. Porque estamos en la prioridad del fin de semana largo. Ahí está, en la prioridad del día de la bandera. Y estamos con todo, pega el saltito, a pleno, a full, a pleno. Ahí está, sí. Muy buenas noches, bienvenidos a Nuestra Asistente. Un programa hecho con... Amor. Y mucho trabajo, que es nuestra manera de expresarles el amor. Qué linda nota que hizo Marcelo. Qué notón, lo vimos acá todos acá. Messi está más lindo que nunca, querés ir a abrazarlo, quedarte así. Habla Messi y uno está así. Sí, claro. Andá para allá, vos. Te amamos, Lio, te amamos. No, escuchá, no puede tener todas, no puede tener todas. No puede ser el mejor jugador del mundo, ser humilde, ser sencillo, ser argentino, hablar también a corazón abierto. Sí. Grosso, grosso. América, todo el canal, con esas transmisiones. Ah, lo que me agité. Mucho. No estoy para la copa, ¿eh? No estoy. Calori, no me llames porque estoy temido fuera de training. Mañana, aparte, arranca Primos de América. Marcelo y el Tirri van a estar siguiendo a la selección en la Copa América. Mirá, ahí lo tenemos. Primos de América, Marcelo y el Tirri siguiendo a la selección a Argentina en la Copa América especial desde Estados Unidos de Noroeste de América. Mañana a las 22 horas después venimos nosotros en nuestro horario, después venimos nosotros. Al término de eso vamos a estar nosotros durante toda la Copa América, así que va a estar espectacular la programación de América. Y el programa que tenemos hoy, hey, tenemos la pareja del momento acá. ¿Qué te pensás? Sí. ¿Qué te pensás? Ventura, vos, amigo mío, mi amigo, Laura Bufal, de Brito, que estás allá en New York con el verano, Flor de la B, que está todos los mediodías con Ventura. Mirá. ¿Qué? ¿Qué pasó? Payares y Lucís, que me... ¿Puedo decir? Claro, sí. ¿Y vos? ¿Quiénes? Marina. Te amo, te amo, Marina, te amo. Sí. Y Rocasalvo, que está acá la joda. Acá está. Te vamos a pasar data. También me tiró besitos del escenario el otro día a Rocasalvo y a Luis Martín. Pero la amo. Hoy con nosotros, Fernanda Callejón y Fernanda Gamboa de Noche al Dente. ¡Ey! Dos hot están como que emanan, ¿no? Como que se ve que el reencuentro, la señora de la tribuna dice que si quieren venir a la tribuna, quieren presenciar el programa en vivo en Noche al Dente, se anotan en tribuna.j.tv y vienen acá a disfrutar del programa con nosotros, que la pasamos espectacular siempre. Y aparte, como si esto fuera poco, ¿sabes quién viene después? ¿Quién? Lo estaba esperando hace mucho yo, ¿eh? Nunca vi una noche al dente. ¿Quién es? Un tipo con una historia espectacular, un profesional increíble. Vamos a charlar de todo. Está presentando el libro Cayetano con nosotros en Noche al Dente. Groso total, ¿eh? Lindo programa el que te preparamos para hoy. Tenemos más tarde. Yo te digo, a esta hora ya mis neuronas están quemaditas, quemaditas. Así que la vamos a pasar bien, nos vamos a divertir. Por ahí va alguna cosa que no se debe, no corresponde. Sepan disculpar y queda todo acá. Lo que pase en Noche al Dente, queda en Noche al Dente. Ahora sí, Ruso, querido. ¿Quiénes se ponen al dente esta noche? ¡Ey! Pero claro que me vuelvo recontra loco. La pareja que nos visitó fueron novios en los 90. Y ahora viven un reencuentro amoroso, inesperado. Ella es actriz, modelo, expediente y una bomba. Y él es un fotbollista. Bienvenidos a Noche al Dente, María Fernanda Callejón y Fernando Campo. ¡Ah! ¡Cómo inesperado, cómo inesperado! ¡Ah! ¡A de lado! ¡Ah! ¡Sostenga a la banda! ¡Sostenga! ¡Veá lo que es! ¡No, no! ¡Bienvenido! ¡De acá al altar! ¡De acá al altar! ¡Lo vi, lo vi! ¡Lo vi entrando! ¡Tremendo! ¡Hola, mi amor! ¡Qué esperado! ¡Bienvenido! ¡Es un placer tenernos acá! ¡Hermosa tribuna! ¡Ah, me encantó lo de la tribuna! ¡Aguante la tribuna! ¡Tenemos público! ¡Tenemos qué temas tenés! Ahí, bueno, los músicos tan grosos que tenés. Están bien, están muy bien. Están muy bien. Se los ve hermosos aparte, impecables. Muchas gracias. De la manito, mirad. Cuesta asistarla de la mano, cuesta, me cuesta mucho. Cuesta, ¿no? Cuesta, me cuesta asistarla de la mano. Quiero que charlemos todo porque ustedes tienen una historia, son de novelas, en los 90, en el gozo. ¿Sabés qué? Bienvenidos oficialmente, Fernanda Callejón. Fernanda Callejón y Fernando Callejón. ¡Vamos, vamos, vamos, nomás! ¿Amor? Fer Gambú y Fer Callejón, acá conmigo el link del amor. El link del amor. ¡Quedamos lejos! ¡Qué lindo! ¡Ay, no! ¿Cómo nos agarramos ahora? ¿Quieren a UPA? ¿Queden estar a UPA? No, no, a UPA no sé si... No entran en una, me parece. No, no entramos, no entramos. Y el negro es gigante. Estás medio a tres banderas, me dicen acá por la cucaracha. Sí, sos medio de la góndola. ¿Y qué sentido? ¿Por la ropa? No sé, por el perfume, no sé por lo que no lo conozco, pero sí puede ser por la facha, el look. Yo no sé, nuestro producto... ¿Perfume? ¿Querés saber el perfume? ¿Cómo? ¿Querés saber el perfume? ¿Qué perfume es? Chanel. Ah, perfecto. Blue de Chanel. Ah, un clásico. De siempre. Como yo soy un clásico. ¿Vos sos un clásico? No, no. ¿Un clásico en la vida de Fernanda? Seguro. Cuénteme cómo fue este reencuentro. Ay, mi Dios santo. ¿Quién empieza? Vos, mi negra hermosa. Ay. Ay, pero me voy a... ¡Ay, camarada! ¡Me quievo un poco! ¡Viva! Ay, perdón, pero... ¿Puedo decir? Gracias, Claudita Arce. Sí, agradecí todo lo que quieras. Estás divina. Es divino el traje y el outfit. El outfit de la negrita hermosa. Y el negro... Y el mío, gracias. ¿A quién? A mi amigo Sergio de Silla Argentino. Un genio, Sergio. Maravilloso. Le mandamos un beso grande, un genio. Bueno. Cuénteme este reencuentro. ¿Querés el reencuentro o el rewind? Yo ahora quiero el reencuentro. O sea, ¿cómo fue? Porque todos sabemos. Ustedes fueron parejas en los 90. En los 90. ¿Cuánto tiempo? Año y medio largo. Año y medio largo. 91, fines del 91. ¿Fue ese recuerdo a lo largo de los años de una linda pareja? O sea, se recordaba cada uno al otro y era como... Fue lindo lo que tuvimos. Fue lindo. Maravilloso. ¿Por qué terminó eso en ese momento? Bueno, eso por eso me gusta antes de la hora. De la hora y de allá, me gusta. Contar cómo viene la... En la temporada anterior. Claro. Claro. No, hace 30 años atrás. Nada más ni nada menos. Bueno, nosotros nos conocimos de una manera muy particular en Sobremonte. Él estaba saliendo campeón con Newell. Sí, habíamos salido campeón con Newell en diciembre y a los 3, 4 días estábamos en Mar del Plata con mis amigos del pueblo. Ajá. Porque mi vida tiene que ver con eso. Vos sos de Córdoba. Con mis amigos de toda la vida. Sí, en ese momento estaba en Arteaga. Yo nací en Marcos Juárez. Ajá. En ese momento nos habíamos ido a vivir a Arteaga y con mis amigos del pueblo sabían ya que terminaba el torneo y nos íbamos a ir a Mar del Plata. Encima campeón. Imagínate chicos de pueblo, de un pueblo de 3.000 habitantes. Claro. Más allá de que yo salía en la tele y todo eso, a mí no me cambiaba a nadie, a mis amigos. Y bueno, y tuvimos... Y fueron a Mar del Plata. Se fueron a Mar del Plata. Yo, por otro lado, había llegado de Estados Unidos. Yo me fui a vivir dos años a Puerto Rico. Bueno, estuve allá con Porcel, que nos fuimos. Y cuando volví, empecé con Gerardo en las noches del domingo y estamos de remato. O sea que yo estaba... A full, pegadísima. A full, pegadísima. Hypeada. Y mi hermana haciendo teatro con Mónica Guido, Susana Romero, una bocha, Salomón, con el Tano Vítor. En Mar del Plata. Entonces le digo a la Barreto, vamos a... La tenía de compañera, te mando un beso, Giselle. Vamos, vamos a ver a mi hermana, vamos. Fuimos al teatro y cuando salimos del teatro, vamos todos a Sobremonte, vamos todos a Sobremonte. Y cuando llegamos con Giselle, con Gisela, mi hermana ya estaba en el VIP instalada con amigos. Sí. Resulta que el amigo, Luisito, le mandamos un beso, Luisito. Claro, Luis. Bueno, Sandrita Callejón y Luisito estaban... En el VIP, bueno. Estaban chonqueando. No entrábamos. Sí. Yo estaba de blanco, unos rulos así. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, sí, la verdad. ¿Cómo ahora? ¿Cómo ahora? Podría ser esta noche. No, bueno. Entonces, viene Luis y me dice, mirá, ahí están mis amigos en la barra. Estaban todos de espalda. Quiero que le digas algo para que se le transforme la cara porque son los chicos del pueblo. Yo, cero fútbol hasta ese momento, porque todavía no había entrado a mi vida futbolística. Claro. Si era de boca y todo eso, pero no pertenecía al club, digamos, del fútbol. Las botineras, exacto. Claro. No, para nada. Nosotros éramos las bebetes. Pará, ¿y las ves a todo de espalda y qué se te ocurrirá decirle? No, entonces me dice, decíle algo que le transforme la cara como una puesta. Fue medio en pola. Ajá, sí. Yo arranco. Gisela ya estaba por allá. Entonces yo arranco. Está ubicada. Arranco. ¿Te identificó a quién? Al de camisa blanca. Sí, sí. Al de blanco. Camisa blanca, ¿qué eras vos? Al de blanco. Camisa blanca y con trenzas. Ah. El pelo está acá. Ah, me vuelvo loco, Astriel. Mirá, el chico 10. Muy loco. Ah, me vuelvo loco. Quería... Mirá, ahí creo que tenemos una foto que vamos a poner ahora. ¿En serio? ¡Ahí está! Ahí estoy. Bueno, así, con la vincha blanca todo. Como Amelo, 19 años, por Dios. Bocato di cardinales. ¿Y llegaste vos? Bueno, voy. Y vos pará, ¿y vos así? ¿Qué hago? Yo igual. Así. Así. ¡Wow! Exactamente así. ¡Wow! Negra, bella. Pará, te le acercaste. Negra, bella. No, entonces me le pongo... No sabía qué. No se me ocurría. Claro. Yo en el camino. Entonces le tapo los ojos. Ahí ya. Y... Bueno, él agarra acá. Bueno, claro. Callejón sin salida. Eh. Bien, aparte de sí también. Tú ya sé. Yo obviamente... Me lo pueden recrear, por favor. ¿Está barrieta no? Necesito ver más. Obvio, por favor. Obvio. ¿La barra dónde está? ¿Dónde está la barra? ¿Dónde está la barra? ¿Dónde está la barra? Esta es la barra imaginaria que está acá. Ajá. ¿Sí? La imaginamos acá. Y yo venía de acá. Yo estoy acá, entonces. Este VIP estaba acá atrás. Yo te quiero hacer todo lindo para vos. Un poquito más adelante. Vení, vamos a ver el perfil. Acá está la barra. Ah, ahí está. Así vemos bien el video. Y yo venía. Y ella venía ahí. ¿Estás acá? Yo estoy acá con mis amigos. Sí, yo soy la barra. Yo no existo. Bueno, los chicos atrás... Bueno, soy uno de tus amigos. Los chicos atrás en el VIP mirando todo. ¿Voy? Una música... 90, 90. ¿Qué puede ser? Noventosa. Noventosa. No los piden tanto. Música noventosa los piden. Pero ahora va a aparecer. ¿Va? Sí, va a aparecer. Va. Trata Blanca. Estamos acá. Mató tu onda, loco. Qué bien. Upa. Está tremendo. Ay, tomáme ese plano, por favor. Terrible. Ah, bueno. ¿Te cuento? Sí. Yo hice esto y dije... Es imposible que alguno de mis amigos tenga una cintura tan perfecta. Es literal, es literal. ¿Vos por qué no me abrazaste a mí? No, no, no. No, mentira. Literal, literal. Entonces lo que hago es así. Sí. Me doy la vuelta y cuando... Y la miro y digo... Pero qué negra tan hermosa, por Dios. Entonces yo le digo... Entonces... Vos esta noche, sin mí de acá, no te vas. Con tu mente. Vení, vení, que fuiste la respuesta, Fer. Luis, Luis. ¿Vos o Luis? Vení, Luis. Vení, vení. ¿Para qué? Te tenés que desmayar de nuevo porque mirá lo que me contestó. La miro... La miro... Allá ha cagado recto. Obviamente, yo no sabía de dónde venía. Ajá. La miro y le digo... ¿Sabés una cosa? ¿Qué? Es imposible que esta noche yo de acá no me vaya sin vos o con vos. Con vos. ¡Tremendo! Entonces hicimos así. Hicimos así. La barra empezó a llamar. Yo decía, escúchame, ¿qué es eso de estas trenzas? Mi vieja, mi hermana. Eva, dale. Y así... Yo te digo... Nunca más. Inigualable. Yo pensé que tenía buenas historias de amor. ¡Vienes a estar teniendo! ¡Vienes a estar teniendo! ¡Vienes a estar teniendo! No le puedo dar besos mucho porque le tengo gloss. Pero para... Bueno... Bueno... De ahí, imagínate tú. No, no, imagínate tú y que ahora después vamos a volver a través de las preguntas y demás. Pero ahora volvamos a hablar al presente. Más presente. Tuviste unos días picantones últimamente. Yo no. No, pero se armó. Yo divina. Vos divina. Las picantes son las de siempre, pará. Vos tranquila. ¿Cómo te llevas con eso? Porque a veces, viste, como que hacía mucho que no tenías un enfrentamiento o como le queramos poner. A mí la verdad no me afecta hoy. Hoy por hoy no. No. He pasado situaciones... Yo nunca tuve mala onda con nadie del medio. Nunca. No, no, la verdad. Pero después del tsunami, de la separación... ¿Así le decís? Sí. ¿Por qué? Porque es eso. Para mí es esa la sensación. ¿Por qué? ¿Porque fue sorpresivo o por todo lo que arrastró? No, porque fue tremendo todo, todo. Por todo. No vamos a entrar en detalle. No, no, por supuesto. Pero, nada, y bueno, yo no pude hablar por mucho tiempo, por temas judiciales y sentí que se armó como una cosa... Viste, cuando estás en el piso, bueno, vamos a pegarle. Y empezó, empezó, no sé si es porque garpaba más, supongo que sí. Y yo, viste, me empecé a sorprender, como raro, porque nunca... Bueno, tomaron partido, empezaron a difamar, qué sé yo. Solo por si alguno está perdido. Vos estabas en pareja con el papá de tu hija, se separaron y todo mal. Sí. Se separaron mal. Sí, lamentablemente. Y ahí decís esto que está pasando. Y hubo una asociación de cosas que no estaban buenas, aparte, viste, viniendo de mujeres. Yo no soy ultra feminista del pañuelo verde, pero tengo un feminismo inherente, digamos, que es porque estamos en un momento muy, muy, muy importante de la era que estamos viviendo. Hay todo un cambio. Por supuesto. Y digo, que las primeras en pegarte sean mujeres, eso me pone un poco fuerte. Me imagino que sí. Mi pregunta es en el medio, este tsunami que nombrás vos, en qué momento aparece acá como el oasis de nuevo. Bueno, eso igual, al principio me afectó y después dije, no, no, porque yo, viste, estaba rota, entonces tenía que ponerme bien yo. De hecho, no es fácil, todavía estoy transitando y el negro me acompaña mucho en eso. Así que, nada, con el negro, el negro en Instagram, un día estando en matrimonio, me pone, qué lindo verte en familia, él es un, él es un tipo muy respetuoso. Estás re emocionado, Fer. Sí. Estás re emocionado. Sí, porque me traen recuerdos, porque yo ya, obviamente, a esa altura, ya hacía un par de años largo que estaba separado, yo también había estado muchos años casado. Un montón de años estiste vos en pareja, ¿no? Sí, 29 años, 28 años. Y nada, siempre se me venía la negra a la cabeza, la verdad, y obviamente que desde lo más puro y honesto sentí mucha necesidad de escribirle, pero no quería hacer algo que no estaba bien. Entonces digo, mirá, si yo le pregunto a la negra que nos conocemos del año 90, que fuimos novios, que nos amamos, no es que fuimos novios o boludeamos en los 90, no, nos amamos y la pasamos maravillosamente bien, más allá que después cada uno, por una cuestión laboral, siguió su vida. Ay, nos separamos por eso, porque estábamos tras los sueños, cada uno no existían los celulares, no existía la computadora, lo llamaron para la selección, Gerardo me daba cada vez más laburo, entonces, nada, se fue de parecer, sí. Hoy están acá, yo los veo, le veo en los ojos al amor a los dos y pienso también qué difícil debe ser acompañarse cuando, bueno, yo sé que vos no querés entrar en detalles, pero digo, situaciones que tienen que ver con violencia, a la vez con hijos de por medio, y la impotencia también que me imagino que debés sentir vos, Fer, como compañero en este caso. Nosotros, este, viste que normalmente siempre hay rótulos, o sea, o es novio, o somos novios, o esto, nosotros más allá de cualquier rótulo, de verdad, nosotros nos consideramos y lo sabemos y lo sentimos, porque vivimos cada vez que podemos estar juntos, lo vivimos al máximo, somos compañeros de vida, somos compañeros de vida, compañeros de camino. ¿Y cómo se acompaña en esta situación? Y yo, a mí me cuesta mucho, a mí me cuesta mucho cuando escucho cosas, porque la conozco, la conozco a la negra y la conozco de verdad y siempre se lo dije, lo voy a decir públicamente, es una persona maravillosa, con un corazón único, una madraza, es una mujer absolutamente empática, que jamás toma ninguna decisión para dañar a alguien, cualquier decisión que tomes, porque de repente le puede hacer bien a ella o a la gente que ama, entonces cuando uno empieza a escuchar cosas o yo de repente en nuestro mano a mano, donde sí obviamente ahí uno se desnuda en el buen sentido y cuenta lo que te está pasando, sufro, como ella sufre de mí también, mirá que yo no estoy en Disney, o sea, yo estoy feliz, o sea, no tiene nada que ver, digo, pero cuando yo no tengo laburo la negra me banca, ahora no, porque laburo, estoy bien, estoy cómodo. El negro es una persona muy respetuosa, es un tipo muy respetuoso, muy creyente también, y cuando él me escribe estando en matrimonio, me gusta verte en familia, fue algo, no, fue guito, ¿entendés? que pudo haber sido también, no pasa nada, porque había otros que me tiraban fueguito y nada, o likeé, o esas jugadas de las redes ahora que tampoco me va, pero, y después, después de un tiempo, bastante tiempo, yo subo el comunicado famoso, ¿no? Entonces él se sorprende, él es cero, farándolo, cero, y me pone, necesitas algo, me enteré por tu Instagram, y veo que yo lo likeaba y nada, o sea, le ponía corazoncitos, pero nunca más. Te mandaba, ahora, yo lo que pienso es que siempre es muy difícil cuando uno se separa y arma a pareja nueva, siempre es incómodo volver a encontrarse, ¿viste?, con la pareja anterior del otro, o sea, cualquier, lo que a ustedes les pasó encima la vez pasada fue con cámaras, ¿no?, que fue el evento este del Colón, pero eso no... No nos cruzamos, por eso te digo, se dicen tan, que la contaron como quisieron, ahora la cuento como quiero yo, dale. ¿Y cómo fue? No, no, claro, la cuente como quieras, no, no, para nada, nosotros fuimos muy contentos, estábamos para nosotros, era, yo no fui a presentar a nadie, a ver, yo con el negro, hoy con las redes, vos manejás tu imagen como querés, la manejás como querés, y el negro ya había aparecido en las redes hacía tiempo, yo no fui a presentar ni a llevarlo, nada, Héctor Maulleri, te mando un beso, y Liliana Castaño nos invitó a la fiesta, de Caras TV, fuimos los dos, ni sabía nada, y cuando me dijeron a la puerta que estaban buenísimos, ¿cómo yo me voy a poner mal? Primero que nosotros hace ya un año estamos y piquitos juntos, porque fue todo muy reciente, otra pregunta recurrente, ¿tan rápido? Ay, dale, no estoy para perder el tiempo. Claro, por supuesto. El sábado cumplen 58 años. ¡Bravo, mira! ¡Qué media, mi amor! El negro es más chico que yo. Tengo una cosa con los... Estás con colágeno, ¿eh? Claro. Y la verdad que uno no está para perder el tiempo, digo, yo, esto que me preguntabas, ¿no? Primero que no me molestó para nada, fue con su hermosa novia, cuando los padres están felices, padres felices, hijos felices. Obvio. Ya pasó un tiempo bastante, y no lo hablo por lo del tiempo, sino, digo, ya el negro estaba en mi vida, ¿vos te parece que yo voy a estar...? Que cada uno... Yo fui a disfrutar la fiesta. Sí, con tu novio, con tu pareja. Claro, con mi... Gio dice que es mi novio. Ah, dice mi novio. Pero yo no quiero etiquetas, ya a esta altura de mi vida me pegan un poco para abajo esta cosa del novio, la pareja, el marido. ¿Pero vos cómo te presentás? ¿Cómo la presentás? Yo. Fernanda, a mí. Mi negrita del amor. Y mi negrito. ¡Ay, me vuelvo loco! Mirá la negrita del amor, mirá esta foto, la negrita del amor. Mirá lo que es. Mirá. Mirá esta foto. ¿Este qué año es? Esta es la selección. Claro, el año que nos conocemos. Ese... Sí. ¿No? Eso fue en Wembley. ¿Vos ganaste la Copa América? ¿91? Digo bien. Claro, claro. Fue en Wembley que perdíamos 2 a 0 con Inglaterra, empatamos 2 a 2. Después de ahí destruyeron Wembley y lo volvieron a hacer de nuevo. Nada, para mí fue un sueño. Yo tenía 19 años y era jugué de número 5 en la selección mayor. Mirá lo que significa eso. Ya sé que sos el conductor, pero yo también conduzco ahora. ¡Ay, por el streaming! ¡Te felicito! A ustedes, perdón. Yo debutó ya. Pero pará, vamos por parte. Te felicito porque me encantó lo que dijiste del streaming. ¿Viste que el streaming es otro... Es lo más. Es otro mundo, nada que ver. Pero quiero cerrar porque está bueno de lo que estábamos hablando. Sobre todo porque hay un montón de mujeres. Tengo una comunidad de un palo 50.000 seguidores en mi Instagram que las amo. Y cuando pasó todo lo que pasó en el medio de ese tsunami y apareció el negro muy respetuosamente, muy cautelosamente, muy tranquilo para darme una mano, yo volví a encontrar el amor. Y sí se puede, mujeres. Son etapas de la vida y hay que permitírselo. Por eso yo digo, este es un amor diferente, distinto. Somos padres los dos. Ya fuimos novios, ya nos casamos, ya nos separamos, ya... Es el verdadero amor después del amor. Es el amor después del amor y permítanselo porque hay mucha gente y muchas mujeres que me dicen, ¡Ay, me encantaría encontrarlo! Lo vas a encontrar. Si es de acá y no importa en el estado que estés. No es esa cosa que cuando esté bien y cuando haga gimnasio y cuando esté divina y cuando me... No. Él llegó en un momento donde yo estaba rota y volvimos a encontrarnos de acá. ¡Qué hermoso! Del corazón más... Del amor más puro y genuino que podés llegar a tener. Así que... Dale para adelante. Si aparece, dale, porque... Como diría, como diría, como diría, como diría, como diría, como diría, dale gorda para adelante que va a llegar. ¿Qué onda? Pica gente. ¡Ay, qué lindo nombre! María Fernanda Callejón es la famosa que más dinero gana en las plataformas para adultos. Contame de esto. ¡Ah! No, me va bien. Lo único que te puedo decir es que me va bien. No sé si soy la que mejor... ¿Qué estás haciendo? Bueno, ¿viste? A la veje viruela, mi amor. No, obvio. A veje cero. No sé, yo... ¿Qué sé yo? Yo tengo... Yo soy como una... No me gusta decirlo a mí, pero... Tú eres una sexismo. Mi público masculino no me abandona nunca. ¡Vamos! Ardente. Me sigue siempre y son... Sí. Son súper deconstruidos. ¿Son celosos? ¿Son celosos? ¿Te das celosa a vos, Fer? No, todo lo que... No, en absoluto. A mí me llena de orgullo. ¿Sabés qué? Yo no soy celosa. Estar al lado de una mujer que vos amás tanto y saber que hay millones de argentinos que darían lo que no tienen en el buen sentido, por estar al lado de esta mujer. Que lo demuestre. Pero escúchame, negra hermosa. Mi negra hermosa y mi negro hermoso. Me voy a meter en un... Mi Fer hermoso. ¡Ah! Hacía mucho que no me tocaba. Me parece el pito. ¿Qué pasa? Me parece el pito. ¿Cómo es el sexo en el amor después del amor? No, esa no sabe, no contesta, Domingo. ¿Por qué? No, no. Está mi hija mirando. Ah, ah. Está muy tarde que vaya a dormir. No, no, esa palabra. ¿Qué dormir? No, igual esa palabra, no. No, no, nunca más. Ah, mirá. Sí, tiene nueve preadolescencia infantil. Ya, tiene ocho. Sí, cumple nueve en agosto. Tiene ocho. Bueno, levantamos todos los juegos que habíamos preparado. No, 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 pero ¿sabes qué? Cancelame el stripper, José, que no entre. Escúchame, Fer. No hacemos el Kamasutra game, ¿eh? Para que haga un perete. Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro, joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Pagan hasta 96.000 presos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años, brindando seguridad y confianza. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Leiva Joyas. Yo creo que la contestación esa que me acabas de preguntar que ya nos olvidamos. Está a la vista. Claro, sí, está a la vista. No sé, yo lo dije cuando empecé. Emanan un fueguini. Traca, traca. Traca, tá, diría un español. Mirá este que tengo acá. ¿Qué onda? Fer Gambo, el fútbol no te prepara para el día después. Gran tema, gran. Bueno, Messi lo hablaba de eso también el otro día, ¿no? Que Messi lo hablaba de esto el otro día. ¿Cómo lo vivís? No, o sea, a ver, obviamente que uno, o sea, yo siempre digo lo mismo, yo amé ser jugador de fútbol, o íbamos ser entrenador, pero lo amé de verdad. O sea, y hay otros chicos que lo toman con más naturalidad o con menos entusiasmo o lo que sea. Uy. Tranquilos. ¿Arrancó la popular? ¿Están los de enfrente tirando piedra? A la amparita, a la amparita. ¿Están los de gorriti tirando piedra? No, ya terminaron. No, nada, y a ver, este... Perdón, amor. Y obviamente no. Es un tema serio. Sí, es un tema muy serio. Es un tema muy serio en el cual yo lucho mucho hoy como entrenador desde hace más de 15 años. ¿Preparando a tus jugadores? No, no solo a mis jugadores, hablando con los clubes y haciéndole entender que más allá de jugar de fútbol hay algo que es prioridad. Que es la vida. No, que sos un ser humano y que a nosotros, a todos los seres humanos nos pasan todas las mismas cosas más allá de cualquier profesión que podamos tener. ¿A qué edad te retiraste vos, Fer? Yo me retiré a los 35 años. Pero podría haber jugado mucho más. Me tuve una lesión y me tuve que retirar. Pero a pesar de que yo tengo 34, es como que el año que viene dije, diga... ¿Y sabés cuál es el tema, Fer? Muchas gracias. ¿Sabés cuál es el tema? Que no es una cuestión ni de dinero ni de nada. Es una cuestión de amor y es una cuestión de lo que vos haces. Y el fútbol es esto cuando vos jugás y es esto al otro día. Es automático, es al otro día, es literal, ¿eh? Es así. ¿Sabés qué vos decís? Por más que te quieras preparar, yo siempre cuento una anécdota, un segundo rápido. Sí, contame, sí. Yo tenía acá, ¿viste como Tony Sherry? Sí. Yo tenía al Diablito y tenía al Angelito. Entonces yo lo escuchaba al Angelito, hacía así, le digo, contame qué pasa. Y el Angelito me decía, Neguero, prepárate, porque mirá que en cualquier momento podés dejar de jugar a la pelota. Y el Diablito miraba para acá y me decía, olvídate, Neguero, vas a jugar hasta los 100 años. Como yo amaba tanto jugar, yo me convencía que el Diablito tenía razón. Hasta que un día, obviamente, ya lo sabía, soy grande o era grande, la realidad era la que me contaba el Angelito, pero yo no la quería creer, porque yo no quería dejar de jugar nunca la pelota. O sea, el día que tuve que dejar y fue de un momento para otro, por eso yo lo conté con mucha naturalidad, esta nota es viejísima y me alegro que sea vieja, porque yo conté no solo eso, sino yo estuve un año con una depresión inmensa, porque yo sentía que se había terminado mi vida, así literal. Sí, claro. Y tenía 34 años. Hasta que, bueno, obviamente es como todo. Encontraste. Pasando el tiempo, empecé a hacer el curso de entrenador, empecé esa... Vino el showball en ese momento, me ayudó mucho con Armando. Y encontraste el camino ahora. Y empecé. Tengo un disco... Pero ¿sabes qué también me pasa? Que él me cuenta, él entró a la pensión de Iñul cuando tenía 14 años. Son chicos que viven... Toda la vida. Toda la vida. Como decía el Diego, la pelota no se mancha. Entonces, imaginate de un día para el otro no tener la pelota en las piernas. Qué bueno poder compartirlo y verlos así. Aparte de todo esto que decías que me parece como para... Y hablemos de esto porque la salud mental entra a esto en la salud mental. Sin duda. Pero me parece que lo que dijo él que es lo más lindo es que son seres humanos y lo más lindo es verlos realizados en este momento a los dos como personas. Y para celebrar esto vamos a conocer el disco de la vida de ustedes dos que por supuesto está oficiado. Cambiante economía ya. Basta de estaciones de servicio, basta de tránsito, de no poder estacionar nunca, de llegar tarde, elegir libertad y vientito en la cara. Optimizá tu tiempo comprándote una moto eléctrica Sanra que la cargas con 100 pesos como celular y vas a 100 kilómetros por hora con 100 kilómetros de autonomía. También podés tener tu concesionaria Sanra y ser parte del futuro. Escribiles a sunraargentina.com.ar o llamalos al 1144-924-4454 Sanra es Ecología en Acción Elegí sin humo ¡Mirá! Hoy no te canto, hoy no te canto. Muy bien, disco de la vida. Nuestros invitados eligieron varias canciones importantes así que Juanpi, querido señor director, primer tema, por favor. El primero es para Fernanda, a ver. ¿Para mí? Soy aquel que desde siempre te esperaba No, no. Ah, ese es mío para vos. Ah, claro, es dedicado para Fer. De Fer para Fer. 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 Espero que fuera una locura No dudaba Sí, sí, sí En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti ¡Muy bien! Nos está dejando a todos. Vanessa, llamalo a Rodrigo. No puede ser eso. No. Seguía así un chiste, pero... Dale, dale. No, que Matías salió un poroto. El humor... Ya terminó. ¡Cati, salte de table! ¿Por qué este tema para la negra hermosa, Fer? ¿Por qué? Porque yo en el momento que después de lo que contábamos recién y empezamos a cambiar mensajes y todo eso, yo tenía mucha necesidad de contarle lo que yo sentía. Era muy cuidadoso porque sabía lo que ella estaba pasando y todo eso, pero llega un momento que cuando vos sentís algo muy fuerte dentro tuyo, es imposible de guardar. Entonces lo empecé a contar, a contar, a contar, hasta que un día nos pudimos liberar de alguna manera con una videollamada. O sea, a partir de esa videollamada, que ya estaba en la casa de una amiga, todo muy puro, muy sano. Bueno, entonces a partir de ahí yo tuve la posibilidad de empezar a hacer con mi negra lo que yo sentía hacer. Y a partir de ese día hasta el día de hoy recibe su galeano todas las noches. No, es un romántico. Y después, a nivel música, empezaba a buscar. Y yo cuando escuché este tema, o sea, no hay manera de reflejar más lo que yo sentía en ese momento. Hay una parte que es la de la segunda parte del tema. Es mucho mortal la letra. Se puede buscar toda la letra. No, 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 digo que después la busco, pero digo, más allá de eso, es ya el acto de dedicarse a la canción, de compartir, de conectar desde ahí. Sí, sí. Son dos románticos y es hermoso eso. Sí, igual imaginate que, por eso digo, es fuerte porque él apareció en un momento donde yo no estaba para eso. O sea, yo realmente no estaba para joder. Yo estaba con mis prioridades, mi hija, mis cosas, abogados. O sea, yo estaba en un zamba que no... Él igual me conquistó cuando me contó una cosa que pasó en los 90, muy íntima, muy linda, que no tiene que ver con el fui, no. Bueno, que sí, también recordamos eso, pero fue algo muy íntimo. Y yo digo, ¿te acordás, me dice, cuando ta, ta, ta? Y no es que yo no me acordaba. Claro. Pasó hace tantos años y se me puso la piel de gallina. Yo estaba destrozada. Ese fin de semana, yo era por primera vez, había estado sola sin mi hija, si había ido con el papá. Claro, durísimo. Por primera vez en mi casa. Durísimo. Tenía los aires prendidos, invierno, y yo estaba así tiritando. De frío, porque no podía no escuchar el ruido de mi hija. Nunca me había separado de mi hija tantos días. Entonces, imaginate que para mí fue... Y yo le digo, pero ¿cómo te acordás con tanto lujo de detalle? Y primero, antes de la videollamada, hubo un au, ahí fue el audio. Me vuelvo loco con este. Y cuando lo escuché, el audio era, Fer, ese chico... El de las trencitas. El de la misma voz. Yo te digo una cosa, él arrancó con un tema muy alto, te dejó la vara muy alta. Vamos a ver el tema que Fer le dedica al negro lindón, pero está auspiciado. Y EB+, es la mejor aplicación de inversiones simple, ágil y segura, que te permite operar en el mercado local e internacional, sin comisiones, siempre. Con EB+, tu plata es tu plata. Bajala de Apple y Google Store. A ver... La leyenda de Lada y el Mago de Rata Blanca. ¿Por qué le dedicás a esta canción, Rockera Loca? Porque ese era el tema que escuchábamos cuando estábamos juntos en los 90. Todo el tiempo en Mar del Plata estaba, pero al palo, Rata Blanca. Y este tema era, bueno, un poco, ¿no? Esa cosa de que... Ese mundo, esa energía. El mundo de él, que es muy solitario, el deportista. Sí. Si bien tiene familia, ¿no? La pelota y todo. Siempre tiene que estar fuera. Ahí está, concentrando, lejos de los suyos. Concentrando, ¿no? La soledad, que era el Mago. Y de golpe encuentra esta hada, moro, charrulo. ¡Verdad! ¡Echizame todo! ¡Por favor, claro! Y era un tema que nos identificaba mucho en esa época, en los 90. Me encanta que nos paramos en los 90. El próximo, me parece, que es de los dos. ¿Y saben qué? ¿Qué? Está auspiciado en tribuna porque este disco de la vida es puro romance. ¿Tu hijo termina la escuela primaria? Bueno, Nixon Travel y Howard Johnson te traen San Pedro Tour y Villa Carlos Paz. Una aventura inolvidable para que tu hijo y sus compañeros tengan el mejor viaje con la única propuesta all inclusive para egresaditos. Simulador de escalada, tirolesa, piscinas y super toboganes. Además, viví experiencias increíbles y fiestas temáticas exclusivas. La ley de la vida de la familia Torres, Diego, Ángela y Benja. ¿Por qué? ¿Por qué el tema de los dos? ¿A quién se lo dedican? Yo primero quiero decirte que Diego, te lo dije por Instagram, Diego es uno de mis músicos favoritos argentinos y si no es el favorito, es una joya. Sí, claro. Esta canción es una joya porque habla de todo lo que nos pasa en las familias. No importa qué clase social o de dónde vengas o siempre hay un momento donde nos juntamos todos o alguien falta o... Y la ley de la vida es eso, es un poco entender, nos dedicamos a esta canción porque tenemos hijos, él tiene dos hijos grandes, si los querés nombrar. Sí, Tomás y Mateo, me los amo. Yo tengo a Giovanna que todavía es chiquita y tengo mucho por recorrer y la familia es un poco la que uno elige en la vida, la que tiene, que no la elige y con todas sus cosas. Pero me parece que el mensaje es esto, ¿no? Que el tiempo pasa y se termina y se acaba, entonces se nos va como agua, ¿viste? Sí, sí, hay que agarrarlo. Entonces hay que agarrarlo, no importa, tratar en lo posible eso de vivir la vida plena a pesar de todo lo que nos pasa. Sin duda, y lo están haciendo y vos de hecho ahora... Y también, primero decirte, Diego, que ya lo sabés, para mí es lo más grande, lo más grande que escucho, lo amo. También quiero trasladarte, Diego, que no lo sabés y lo voy a blanquear. Mi hermana te ama, te ama con todo mi corazón. Diego soy yo. Y mi hermana también, así que... Diego Torres, ¿vos sos Diego? No, por eso... Yo dije, ¿piensas que soy Diego? Bueno, podrías. Podrías serlo. ¡Diego! Yo a esta hora puedo ser quien quiera. Porque capaz soy Diego. ¿Desde qué estás? ¿Qué? No, y esto tenía... Yo dije, decíselo a esa cámara, si te escucho. Y esto tenía un poco que ver también cuando lo pensábamos y lo elegimos, tenía que ver un poco con los hermanos. Y habla de la infancia, de cuando jugamos en la calle. De cuando éramos chiquitos. Habla de lo rico que éramos sin tener nada. A mí me tocó, junto con mi hermanita, mi hermanita, o sea que ya está grande, pero para mí es mi hermanita amada, que tiene dos años menos que yo. Y crecimos muy humildemente, pero nunca nos faltó nada, con dos viejos maravillosos. Entonces, esta canción tiene que ver un poco con todo eso. Sí, y a la mía también cuando digo, aunque no estemos todos, porque a mí me toca, te agradezco que cuides a papi, te amo, pero también se padece mucho cuando uno está lejos. Y más con una niña chiquita, que no puedo viajar todo el tiempo, laburo mucho, entonces, y hace poco nos juntamos todos y con mis primos y sin nada. Y mi hermana, sé que está ahí. Y ahora arrancás laburo nuevo. Sí. Acá esto te iba a decir. Vamos. A streamear, loco. ¿Olvidaste se llama? Olvidaste. 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 Acá se con y Natalia Coppola. Natalia Coppola, que ahí está todo el equipo mirándome. Qué bien. Fideo, Santino. ¿A partir de cuándo? El sábado 22 de junio, el día de mi cumpleaños, mirá qué dupla hermosa. Hermoso. Hermosa y van a estar las dos. Esa dupla. Vamos, la amo. Nati es una genia. Somos, bueno, el streaming, viste, es un mundo, a mí me encantan los desafíos. Yo sé que está streameando todo el mundo y obvio. No, pero eso va a ser bárbaro. Viste que la tele se está, todo se está transformando. Pero me parece que el streaming es un gran desafío porque no tiene lineamiento. No, va a estar. Tiene un montón de cosas que es como relajado, ¿no? ¿Cuándo, Fer? ¿22 de junio? Yo de junio, que es el día de mi cumpleaños, el primer, ya estamos streameando, pero el primer vivo. Eso es lo más importante. De 14 a 16 en Cito TV. Stream. Stream. Una cosa te quiero pedir. Estamos streameando desde Palermo Streaming. Ah, me encanta. Claro, canchero. Y también quiero decir que no se lo pierdan y que, nada, le mando un beso porque somos todos productores. Estamos nosotros en frente de la producción. Me encanta. Yo soy la productora artística junto con Nati, Fideo es el productor general, Santino es el productor ejecutivo. Somos un equipo de familia, la música tal vez la haga Tomás. Y que vaya el negro hermoso, por favor. Y el negro también va a streamear. Les quiero pedir un favor. Yo quiero despedirlos, pero los quiero despedir con un desfile y que termine con un beso. Pero ese desfile va a estar hospitado, así que se van a preparar para ahí. Ah, bueno, listo. Vos lidera a vos, Fer. Vos andas llevándolo, mientras le doy una recomendación a la gente. Vuelve el Circo Rodas, el circo de los famosos, siempre renovado, siempre diferente. El debut es el jueves 20 con tres funciones, 15, 18 y 20, 30 horas en Avenida Crovara y General Paz. Entradas desde 5.000 pesos en Ticket Rodas. Visita nuestras redes e informate. Realiza Pardo Producciones. Vuelve. Circo Rodas, el circo de los famosos, siempre renovado, siempre diferente. Debut. Jueves 20, tres funciones, 15, 18 y 20, 30 horas. Crovara y General Paz. Estradas desde 5.000 pesos. En Ticket Rodas. Visita nuestras redes e informate. Realiza Pardo Producciones. ¿Suena la marcha nupcial? Yo te digo, es una premonición. ¡No, no! ¡No! 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 Bueno, cambia, cambia, cambia el desfile. No, 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 ponelo fácil. Desfila y me dan beso acá. 5, 6, 5, 6, 7. ¡Ey, con eso diré! ¡Eso! Hermoso. Y acá se van a acercar. Y un besito para... Un besito que transmite el amor que tienen ahí. ¡Te viva el amor! ¡Te viva el amor! ¡Ey! ¡Chapia! ¡Un aplauso enorme! ¡Ay, los amo! Muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Fer. Todo lo mejor con todo. Muchas gracias. Se viene el próximo invitado que está oficiado porque la Copa América se juega en Casa del Audio. Aprovechá hasta 18 cuotas sin interés, envío gratis y actualizá tu TV para la Copa. Entrá ya en casadelaudio.com ¡Golazo de Casa del Audio en la Copa América! Aprovechá y llévate todo con hasta 18 cuotas sin interés y envío gratis. Smart TV Philips, 32 pulgadas, 12 cuotas sin interés de 22.833 pesos. Entrá ya a casadelaudio.com ¡Noche super especial! Él es periodista, presentador de radio y televisión. Un luchador de la vida que escribió el libro No Da Más. Nos acompaña en Noche al 20, Cayetano. ¡Sí! ¡Bienvenido! ¡Vamos adelante! ¡Y sí! ¡Iba a pasar! ¡Sí, campeón! ¡Cante, cante! ¿Bien? ¿No, bien, vos? ¡Buenas abrazo, por favor! ¿Cuántas veces habrás ido al revés esto? ¡Mucha, mucha, mucha! ¡La vuelta de la vida! Me voy a tener que aguantar para no preguntarte. No, bueno, podemos hacer... Podés preguntar lo que quieras. Bueno, gracias por... Te veo, te miro. ¿Eso de ver el entendente? Sí, sí, sí. No todos los días, pero sí, lo miro bastante. Veníamos a hacer una cosa. Estoy agotado yo. Sentate un rato vos en el escritorio y yo me siento casi molalado así. No, estoy muy cansado. Sí, sentate. ¿Está mal, tribuna? No, está bien. ¡Un ratito, no! Escuchame, tengo un conductor acá. Vos ponete como... Cambio de roles. Y este mío. Este es todo tuyo, todo tuyo. Ay, pero estaban todos mal. Pará, escúchame. En primer lugar, gracias por venir. No, un placer, la verdad. ¡El aplauso para perderte! Muchísimas gracias. Siempre quise ser el entrevistado en este programa. Preguntame lo que quieras. Mirá que te pregunto lo que quiero, en serio. Preguntame lo que quieras. ¿Te la vas a bancar, Fernando? ¿Hay alguna pregunta? No te la voy a hacer, pero ¿hay alguna pregunta que estás rezando? Decís, ¿para qué carajo lo puse ahí? Mirá si me pregunta tal cosa. Siempre está la misma pregunta. No, no, esa no está. Esa ya está, la contestaste. Ya está, ya está. Después preguntame lo que quieras. Bien. Bien, ¿cuál fue el mejor programa del ciclo? ¡Qué difícil! El compromiso. A veces no es el que más me dio, no es el mejor invitado. Mirá, el programa más redondo que para mí demuestra lo que es Noche al Dente, porque sucedió así, fue el programa que hicimos con Pampita para mí. Lo puedes buscar en YouTube para verlo. Bien. ¿Por qué me estás haciendo una entrevista? ¿Se está siguiendo? O sea, si tenés que mostrar un currículum, va a ese programa. Sí, cuando a los premios mandamos ese. Siempre, siempre el de Pampita. Y el de Miranda también. Vos, ¿cuál fue tu programa favorito que hiciste? De todos los formatos, radio, tele. ¿Cuál fue el que decís, este mañana lo haría sin pensar? A mí, no es un programa, pero a mí me tocó poner el cubrir mundiales, que era mi sueño. No es un programa en sí, sino es como un mundial. Un momento, sí, exacto. Que eso para mí es lo máximo. Pero después hemos hecho en Perro de la Cancha. No, ya, ya. ¿Qué pasó? ¿Le pusieron un cartel con algo que no sé qué es? No hay ningún cartel. Está siendo entrevistado. ¿Quién quiere? ¿Qué quiere? ¿Tierra, sos? No, no. ¿Qué pasó? No, no. Direcciones de arriba. Bueno, sigo. Seguimos con la pregunta. Me toca a mí. ¿Qué es? Mostrame la pizarra. No me pusieron nada. No se ha desconfiado. Está vacía. Nada en la pizarra. Fernando. ¿Qué? Seguimos con el preguntar lo que quieras. Bueno, no. ¿Qué hago? No, bienvenido oficialmente. Les pregunto el producto. ¡Cantar un otro al lente! Ahora sí, por favor. Después te hablamos. Ya los conozco. Ya los conozco. La voy a meter. La voy a meter en una respuesta. Bastante tardaron, ¿eh? Con lo rápido que son con esas cosas. Gracias, querido. Bueno, para. Yo estoy chocho de que estés acá. Cuando me enteraron que ya habíamos puesto fecha y demás, me alegró mucho porque fui un gran oyente de La Cruda y el capítulo que hiciste con Miguel me pareció increíble. Dije bien, ¿no? Pues fue con Miguel. Sí, sí, sí. Por el momento es que por ahí era otro formal. No, pará, fue ese, sí. Menos mal que la suena la oyente. Menos mal, sí. No, sí, sí, con Miguel, claro. Donde se conoció, bueno, estás presentando tu libro para traerlo acá, todo como el tema. No trates de entenderlo, justamente. No, es la radio, ya leí mal. No va más, no va más. No trates de entenderlo, es el programa de radio que estoy haciendo, Metro, y el libro se llama No va más. ¿Es una biografía? ¿Así lo definís? No, no lo defino así. O sea, sí es, pero no lo defino así porque jamás me hubiese atrevido a escribir un, o sea, hacer una biografía mía, para hacer una biografía, tengo ganado mundiales. Sí, claro, claro. Sino que es una parte oscura de mi vida que yo sentí que era momento de contarlo, pero no solo porque yo tenía ganas de contarlo, sino porque me parecía que podía ayudar a mucha gente, de hecho, está sucediendo. Sí, ¿no? Y va por ese lado, no va por el lado de escribir mi biografía, mis 30 años en el periodismo. Viste que hay una cosa que está buenísima para mí cuando, no que te haya pasado, por supuesto, pero cuando podés estar del otro lado y compartirlo, y compartirlo con tu propia impronta también, ¿viste? Porque uno a veces se imagina, no sé, alguien con ludopatía o alguien con una adicción a las drogas, me acuerdo en el caso de Gastón Pols, que después lo contó, en el imaginario de la gente, uno tiene una imagen de eso, ¿viste? Como que es una persona de cierta manera o con cierto comportamiento. Y cuando casos como el tuyo o como el de otras figuras públicas que lo comparten después, no solo lo humaniza, sino que a uno lo hace estar más alerta para cuidar al que tiene cerca. Y entender, ¿vos cómo te diste cuenta que sufriás? ¿Cómo me di cuenta? Ahora te voy a contar, pero nombraste a Gastón y cuando yo conté esto por primera vez públicamente, que lo conté en la radio, en Perro de la Calle, salí del programa y tenía un mensaje de Gastón, que yo no soy amigo de él, o sea, tengo la mejor, lo conozco hace mucho también, así de entrevistarlo y eso, pero no somos amigos. Tenía un mensaje como de 7, 8 minutos, un audio, que yo dije, este tipo es un 10, es un crack. Bueno, no importa el contenido, pero básicamente era lo que necesites, estoy, llamame, charlamos, tomamos café, lo que sea, como que empatizó inmediatamente con lo que yo había contado. Siempre me acuerdo y siempre que puedo lo destaco porque no tenía ninguna necesidad de hacerlo. Porque hay un universo, no sé cómo es en el caso de la ludopatía, pero sí sé por casos cercanos, con la adicción con la cocaína, por ejemplo, que hay como un camino después muy de patrocinar y de acompañar a los que están queriendo salir, porque la manera también de seguir afuera es ayudando a sacar a la gente para seguir cerca también de lo que uno no quiere volver. Sí, yo estuve en Jugadores Anónimos y hay que seguir como 12 pasos para la recuperación y el paso número 12 está vinculado también, el último, está vinculado con ayudar a los demás, ¿viste? Entonces, sí, es como que uno, o sea, si vos lo haces y lo haces de verdad y tenés de verdad ganas de recuperarte, bueno, también haces el paso número 12 que es ayudar a otros. ¿Y cómo empieza esto en tu vida? La ludopatía es medio tramposo, ¿viste? Esta adicción porque es jugar a quien no le gusta y entonces yo soy muy lúdico, además de ludopatía. ¿Qué es lúdico ponerle? Lúdico es que me gusta jugar a todos, sí, a todos, claro, exacto, tal cual. El buraco, el juego de mesa, buraco, la generala. Todo lo que nombraste, a todos, tuve un momento de mi vida donde si nos sentábamos a jugar a eso, yo te decía, bueno, pero por esto jugamos, por tanto, por esto, por la cena, por nada, 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 era, le agregaba la apuesta a todo, pero jugar siempre jugué de chico, no sé, recuerdo haber ido al casino siendo menor, colándome, recuerdo jugar al Black Jack con mis amigos, recuerdo en los recreos del colegio organizar torneos de ping-pong, juntar las mesas, organizar torneos de ping-pong, poner las cartucheras como red y apostar guita a ver quién ganaba, o sea, yo hacía eso, no me daba cuenta por ahí a dónde estaba yendo y bueno, a medida que fui creciendo, fui por ahí ganando más plata y fui apostando más y me fui metiendo cada vez más. ¿Y cuándo es que, hoy con el diario del lunes, cuándo podés identificar el momento en el que se cruza el límite para algo divertido o que ha sido un pibe o porque tiene que conjugar y ya en una adicción? No, a mí me pasó porque una adicción, uno piensa que lo está controlando, ¿viste? Vos decís, no, yo juego porque quiero, si no quiero no juego más, pero quiero. Entonces vos pensás que lo controlás, a mí me pasó que una vez yo estaba tirado en un sillón, había alquilado una casa para pasar el verano, no me fui de ocasiones en ningún lado, alquilé una casa quinta, ¿viste así? Solo, también mucho para jugar y para que nadie me moleste. ¿Estabas en pareja en ese momento o lo que sea? No, creo que no. ¿Fuiste solo, sin amigos? Solo, solo, alquilé una casa sola. Un poco a propósito también. Sí. No, venían mis amigos, hacía pasado fútbol, pero yo lo alquilé solo, vivía solo. Y estaba tirado en el sillón de esa casa que había alquilado, una tarde y me puse a mirar una revista que había en la mesa ratona de ahí y había un artículo, una nota que era algo así como 20 preguntas para saber si sos ludópata. Y yo obviamente me puse a leerla y era ponerle, si contestabas 12 que sí, es que tenías un problema. Y de las 20 yo contesté que sí a 35. Y ahí dije, pero pará, ¿cómo? ¿Yo tengo un problema? No sabía que tenía un problema, no me había dado cuenta. ¿Y cuánto tiempo pasa de ahí hasta que tomás la decisión? Pasan años. Pasan años. Pero me quedó en la cabeza eso, ¿viste? O sea, no dejé de jugar, pero me quedó. Por eso, de hecho, a tu pregunta te respondo eso. Me quedó dando vueltas que evidentemente yo no estaba pudiendo controlarlo. Después seguís jugando porque no es que decís, ah, mirá, soy ludópata, mañana no juego más. No podés. Ojalá uno pudiera. Yo no podía. No podía. Es algo físico. ¿Y hoy cómo lo llevas? ¿Cómo es el después? No, yo lo escuchaba al negro Gamboa hablar del día después del futbolista. Y para mí hay algo en común. De hecho, yo por mi laburo hice muchísimas notas con futbolistas, incluyéndolo al negro. Y yo escucho que muchas veces ellos hablan a propósito de retirarse, de dejar de vivir esa adrenalina adentro de la cancha, de jugar con 30.000, 40.000 personas, ¿no? Y a mí me pasó algo parecido, no de las 30.000 personas, pero sí de dejar de vivir esa adrenalina, dejar de jugar, dejar de vivir esa adrenalina que a mí me daba el juego. Y decir, ¿qué hago? ¿Qué carajo hago? Y esto es un proceso durísimo, que no es en solitario. Yo fui, como te decía, jugadores anónimos, fui una psicóloga especialista en adicciones, fui un psiquiatra. ¿Y escribir el libro es parte de eso también, ese camino? Sí. 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 Casi la parte final o una de las partes finales. Porque tampoco, digamos, no quiero que mi vida sea dedicada a la ludopatía. Pasar la página. Pero bueno, estoy transitando tal vez la parte final de mi recuperación y sentía que era el momento. Espectacular charlar con vos, a mí me encanta. Estoy contento. Vamos a hablar mucho más. Tengo las 10 al hilo. ¿Le hago la pregunta? No, todavía no. Todavía no. Mira, si me vas a hacer esa pregunta, mínimo que tenga auspicio. Aviso, ¿eh? No me vas a hacer la pregunta así nomás. Porque las 10 al hilo están oficiadas por Conejo Verde. Bajo alcohol. Un Malbec distinto, liviano y súper fresco. Sumate a la revolución de Conejo Verde. Vinos que redefinen tu estilo de vida. Conejo Verde Malbec. Ahora bajo alcohol. Un vino que refleja un estilo de vida simple, fresco y liviano. Como vos. Descubre el nuevo Malbec de Conejo Verde y únete a la revolución. Cayetano que está con nosotros. Lo ves todos los días. Lo escuchás de 1 a 4 por Radio Metro 95.1 con No Trates de Entenderlo. Pero vamos a arrancar justamente. La primera pregunta tiene que ver con otro hombre de la radio. Además de Weinreich y vos, ¿hay algún otro famoso que sea hincha de Atlanta? Luciana Rubisca. Luciana, la periodista deportiva. Sí. Desde River me dicen por acá. No, no, es de Atlanta. De Atlanta viene a la cancha con nosotros. Oculto, va a la cancha. La conozco de chica. O sea, nos conocemos de la cancha. Mirá. Osvaldo Miranda, que ya no está. Que ya está de nosotros, sí. Sí. Y ya está. Y ya está. Buenísimo, perfecto. Después hay algunos que dicen soy de Atlanta, pero no somos. Pero si necesitan, me avisan, a mí me da igual. Próxima. ¿Seguís siendo el hermano cuida de Cayetino o ya te calmaste? No, no. Eso cuando éramos chicos, hace ya mucho que no. Bueno, cuando éramos chicos teníamos un acuerdo. ¿Cuál era? Yo le llevo cuatro años a ella, aunque no se note. Y ella no podía estar con amigos míos. Yo no podía estar con amigas de ella. Me enteré muchos años más tarde que no lo cumplió. Pero nunca me dijo con quién. ¿Contundente? Sí. Que lo demuestre. Nunca me dijo con quién. No. Pero no, era un poco cuida, pero ya está. Pero ya está. Sí. Belén Francese te dedicó un poema la primera vez que le hiciste un móvil. Tengo una anécdota con Belén Francese. Yo era movilero de Perro de la calle en aquel momento y fui a hacer un móvil, te lo cuento rápido, a Aeroparque. Porque se iba al plantel de River de viaje y yo quería entrevistar a un jugador de River. Se fueron sin hablar y me llama Nilda, la que era la productora en ese momento, y me dice, en cinco minutos vas al aire. Digo, no, pero se fue al plantel de River. No me importa, vas al aire. Ok. Inventá algo. Y yo veo pasar a... Todavía no era conocida Belén Francese, pero veo pasar a una mujer exuberante así. ¿Alguien es? Y le pregunto, no, disculpame, ¿puedo hacer una nota? ¿Vos trabajar? Ah, sí, voy a hacer mi primer teatro de revista con Ginzburg en Carlos Paz, me dice. Pero se me va el avión y entra a caminar y yo entro, le digo, pero por favor, déjame hacerte una nota. Y entro a caminar atrás de ella y de golpe me doy cuenta que pasé todos los controles y que estoy por subirme al avión. Tremendo. Entonces me ponen al aire con Andy y le digo, Andy, me estoy por subir un avión, me voy a Córdoba. ¿Cómo te vas a Córdoba, boludo? Todo en vivo, ¿eh? Sí, no sé, pasé los controles para entrevistar a esta chica, yo qué sé, y me dice, no te creo, a ver, habla con los pasajeros. Y me dice, señora, ¿dónde estamos? Y me mira en un avión. ¿De dónde vamos? A Córdoba. ¿Estabas adentro del avión? Adentro del avión. Y escuchó la policía aeroportuaria, siempre lo pronunció mal, y de golpe yo escucho las sirenas, y me baja del avión la policía, enojadísima, era el celular que era... Me cierran, me apagan el celular, y no me olvido más, el comisario, el que mandaba ahí, me mira a los ojos y me dice, pibe, vos no sabés en qué quilombo te metiste. No. Y me llevan detenido a la comisaría de Aeroparque, me sacan los cordones para que no me suicide. Claro. Primer paso. Y me meten preso. Yo le digo, pero pará, yo, o sea... Soy un notero, soy movilero. Quería entrevistar a Belén Francese, no hice nada. Va a ser una estrella, va a ser una poetiza. Me revisan a ver si llevaba drogas y quería, bueno, todo un lío, hasta que después obviamente se dieron cuenta que era un boludo, que no... Claro. Esa es la anécdota con... Hermosa, hermosa. Sí, vieron que antes de ir al súper hacemos una listita para comprar lo que necesitamos, pero casi siempre terminamos sumando al carrito otras cosas y gastando de más. Bueno, Swiss Medical tiene un plan para que no te pase lo mismo con tu cobertura médica. Plan S. Es tu plan cuando lo necesitas. Cotizalo ahora en SwissMedical.com. Muy bien, tengo un corte muy chiquito para hacer en el próximo bloque. No sé si le dejo que me haga la pregunta, pero cerramos acá. Cerramos con la pregunta. Sí, 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 vamos a ver si cierra él. Es más, no sé si empiezo acá y le hago cambio y probamos la luz. No te muevas que ya venimos, dale. ¿Sabías que cuando te depilás, un tercio de lo que removes es piel? Dab repara 100% del daño desde el primer uso. Así que, ¿te depilás? Usa Dab. ¿Te depilás? Dab te cuida. Para axilas saludables e hidratadas, con 72 horas de protección. Te depilás, Usa Dab. Solo hay una crema que mi piel desea. La número uno del mundo. Comparada con otras cremas, esta tiene el doble de ingredientes humectantes. Mantiene mi piel humectada durante todo el día. Se absorbe rápidamente y me protege de la resequedad, haciendo que mi piel se sienta suave y se vea radiante. Nueva Nivea Milk Nutritiva Rápida Absorción. Misma Nutrición, nueva textura. La crema que mi piel merece. Che, ¿sabés que me di cuenta? No. Que no le podemos pedir nada más a la selección. ¿Cómo? Y le pedimos que nos vuelvan a ilusionar. Pedimos amor por la camiseta. Les pedimos una alegría y nos dieron tres. Pedimos épica. ¿Para quién pidió épica? Yo pedí épica y yo con Mario. Ah, mirá, él pidió. ¿Qué más le podemos pedir a estos tipos? Nunca detendí un 60. Vuelve la copa. No dejemos de pedir. Pedido ya. Delivery oficial de la selección argentina. Vamos, que arranca. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. If you want to be a paradise, simply look around and view it. If you want to change the world, there's nothing to it. Ningún perro guardián es tan profesional como la cámara con reconocimiento inteligente de Prosegur. Con inteligencia artificial capaz de identificar a personas de mascotas o sonidos específicos. Vivo, ¿por qué? Nada es tan profesional como Prosegur. Nuevo 13M, brillo lamelar. Efecto gloss en su máxima intensidad. Desde que existen las meriendas, las galletitas son todas iguales. Un embole. Hasta que... Llegaron las nuevas galletitas Koffler. Con mucho chocolate. Con sabores únicos, como el de Bonobón. Y la mejor variedad. Tentate con lo último en galletitas. Se quiebra y se cae todo el tiempo. Los cambios hormonales, el estrés o la mala alimentación pueden provocar la caída de cabello. Nuevo Megacistin Blocker con el Cistin y Cucurbita. Ayuda a bloquear la producción de la hormona DHT disminuyendo la caída. Megacistin. Salud desde el interior. Son ellos. Y no hay nada para comer. Tranquila. Tengo un truquito. Metele magia. Metele nor. Te hiciste un buen peinado. Te pusiste esa remera que te favorece. Y la elegancia es de Francia. Proba la nueva edición limitada de Danet Chocolate Amargo Águila. Y el nuevo Danet Chocolate Blanco. Estás para un momento, Danet, todos los días. Disfruta tu Danet favorito a solo 990 pesos. ¿Tragiste las nuevas saladillas picantes? Sí, viene ahí. ¿La probaste? No. Que nada, frene tus ganas de picante. Proba las nuevas saladix. Yo soy Fede. Y sí, como muchos, me hice un tatuaje que se convirtió en meme. Ahora me río, pero el dolor de panza que me agarró. El dolor de panza no es un dolor cualquiera. Para eso tenés Buscapina Duo, que alivia en el origen del dolor a partir de los 15 minutos. Buscapina. Que el dolor de panza no te saque del partido. Es mi primera clase. Tengo miedo de chocarla. Uh, tomá. Arrancá con el nuevo Águila 80% cacao. Inchocable. Bondolero, quiero quedar bien con mi suegro. Mirá, ¿llevás este Águila Rosa? Hacés una mousse y no le caes siempre con los pibes para que te lo cuiden. Muy sobreactuado. Sí. Bondolero, ¿para el desayuno? Águila Nut. Un día con panqueques, otro día con tostadas. Otro día directo del poten. Está bien, te soltaste. ¿Qué? Pero te estás comiendo todo. Siempre manejate con chocolate Águila. Te declaro King. Pero antes, ¿cuál es el acompañamiento perfecto cuando estás entrenando? Tres repeticiones de dominadas y un poquito de pasta manique. La pasta, la pasta de maní. ¡Correcto! ¡Maní King! Seguí la serie animada Maní Lord of the King en nuestro canal de YouTube. Siete días de dab es un hecho. ¿Y vos te cambiarías al jabón dab? Está súper humectada, tiene pH neutro. Dab es sublime. Nueve de cada diez argentinas te cambiarían a dab con un cuarto de crema humectante. Dab, mucho más que un jabón. ¡Próbalo! Pensá la respuesta a cada DM sin pensar en tus datos. Recarga 3.000 pesos y disfruta por 30 días. 2 GB, WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas y noches libres y el crédito que recargues es tuyo. Conseguí tu chip prepago en tienda personal. Personal. Conexión con prepago. Conexión total. Solo hay una crema que mi piel desea. La número uno del mundo. Comparada con otras cremas, esta tiene el doble de ingredientes humectantes. Mantiene mi piel humectada durante todo el día. Se absorbe rápidamente y me protege de la resequedad, haciendo que mi piel se sienta suave y se vea radiante. Nueva Nivea Milk Nutritiva Rápida Absorción. Misma nutrición, nueva textura. La crema que mi piel merece. ¿Piel grasa y líneas de expresión? Usa el Serum Revitalift ácido hialurónico para hidratar y rellenar en una hora. Y el gel crema con ácido salicílico para controlar el brillo por 8 horas. Revitalift ácido hialurónico. De L'Oreal París. No valemos. ¿De verdad necesitás hacer eso? Lo que sea para que no se me caiga tanto el pelo. ¿Por qué mejor no probás con el nuevo Cedal Prebióticos? Su fórmula con nutrientes y vitaminas fija el pelo a la raíz, reduciendo la caída. Nuevo Cedal Prebióticos y Biotina. Reduce la caída desde la raíz en tan solo 4 semanas. Cuando me duele la cabeza. Tafirol. Cuando me duele la muela. Tafirol. Lo que recomiendo para el dolor. Cuando me duele los músculos. Tafirol. Es poder confiar. Tafirol. El analgésico número 1 de Argentina. Es lo que no puede faltar en el botiquín de tu casa. Porque es fuerte contra el dolor. Tafirol. Alivio potente y efectivo del dolor. Avalado por la Sociedad Argentina de Medicina. Hay cosas que tomás con los ojos cerrados porque así lo disfrutas más. Qué bueno me quedó el licuado con las frutas de Jumbo. Descubrí lo frescas y ricas que son nuestras frutas y verduras y elegilas con los ojos cerrados. Jumbo te da más. Si en cualquier país se tatúan a sus ídolos, acá nos tatuamos sus cartas. En Argentina somos así. Hasta cuando pedís el nuevo Mac como gran leyenda, te suben la apuesta con las cartas de la selección. Porque cuando retrucamos, pasan cosas lindas. 100% juego. 100% amor. 100% cuidar a los que más querés. Llevas mucho más cuando elegís ayudín. Llevas 100% limpieza efectiva más desinfección. Cuando realmente importa, confía en ayudín. Todo lo que vivís durante el día llega a cada parte de tu casa. Los virus y bacterias también. El nuevo Cifaroso desinfectante con tecnología Bioactive y fragancia biodegradable elimina el 99,9% de virus y bacterias. Cif, la marca número uno en limpieza, ahora también desinfecta. Olvídate, no llegás. Es súper tarde. Seguro que te quedas en blanco. Si estás ansioso, irritado o nervioso, proba el nuevo Melatol Día Relax. Un sedante con extractos de origen natural que te ayudan a mantener la calma en tu día a día. Melatol Día Relax. ¡Romos para los partidos! Solo por pedido ya, disfruta descuentos exclusivos en grandes marcas hasta 45%. Pedí tus platos favoritos hasta 8.499 pesos. Vuelve la copa, no dejemos de pedir. Pedido ya, delivery oficial de la selección argentina. Dame ya el joystick. Lucite. ¿Qué hago yo con esto? Ya sé. Y ahora el truquito. ¡Sale, hizo nivel nona! Metele magia, metele no. Puede parecerte extraño, pero en Villavicencio cumplimos 120 años y nunca hicimos agua. Porque a nuestra agua la hace la naturaleza en el corazón de las montañas. Tampoco hacemos agua protegiendo el ecosistema completo de nuestra reserva natural. El sabor, nunca hicimos agua porque Villavicencio tiene 23 minerales que la hacen la más rica. Pero sobre todo, en estos 120 años nunca hicimos agua en estar cerca tuyo hidratándote profundamente. Villavicencio. 120 años de riqueza natural. Las tardes traen suspenso. Hoy tenemos las mejores notas, las notas más exclusivas. Realidad que supera a la ficción. Todas las bombas que explotan en A La Tarde, explotan y son replicadas por todos los medios de comunicación. A La Tarde, con Karina. Mañana a las 16.15. Solo en América. Oye, último bloque. No, último bloque no, tenemos un mal. Estamos de algo en Cayetano. Tenemos mucho para hablar, pero antes quiero decirte una cosa. ¿Qué cosa? Cuando tenés un canon, tenés más que un colchón, tenés un colchonazo. Porque en la cama no solo dormimos, también vivimos. Y todo lo que te gusta lo disfrutás más en un canon. Canon, mi colchón. Cuando tenés un canon, tenés más que un colchón, tenés un colchonazo. Porque en la cama no solo dormimos, también vivimos. Y todo lo que te gusta, lo disfrutás mejor en un canon. Canon es mi colchón y el que todos queremos. El libro lo consiguen en tienda.orsay.org. Decirlo a tu cámara. Bueno, este es mi cámara. Sí, sí, decílo. Ah, era mía antes. No, ahora es tuya. Tienda.orsay.org. Lo compraste, lo mandan a tu casa. Y a vos te digo una cosa. Después del corte... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ay, con la que sea, Cayetano. No te muevas que ya venimos. Finalizado el año de campaña, la Campañola presenta los decretos de la cocina. Quien unte la tostada con la mejor mermelada, tendrá derecho a chupar la cuchara. La receta de la abuela llevará su nombre y será legado familiar. Todo ciudadano tendrá derecho a decir que hace la mejor tarta de atún. Y las especias serán de la Campañola o no serán especias. Pero sobre todas las cosas, decretamos que por sabor, calidad y variedad, somos sin duda la mejor opción. Cuando sale una cana, de pronto verás la segunda y la tercera y se irán. Nuevo Tío Nacho Efecto Anticanas, el único shampoo que logró integrar henna en su fórmula. El pigmento que ayuda a cubrirlas de forma natural. En cada lavado, su fórmula penetra más y más, ayudando a reducir progresivamente tus canas y disimulando la aparición de nuevas sin resecar el pelo. Nuevo Tío Nacho con henna, por un pelo realmente saludable y con menos canas. ¡Romos para los partidos! Solo por pedido ya, disfrutá descuentos exclusivos en grandes marcas hasta 45%. Pedí tus platos favoritos hasta 8.499 pesos. Vuelve la copa, no dejemos de pedir. Pedido ya. Delivery oficial de la selección argentina. ¡Galaxy AI ya llegó! ¡Galaxy AI ya llegó! Samsung. Limpieza e hidratación para tu piel en una sola pasada, con el agua micelar bifásica de Nivea. Remueve el maquillaje a prueba de agua, manteniendo tu piel hidratada. Su tecnología micelar enriquecida con agua de rosas orgánica no deja residuos y no irrita tu piel. Descubrí el agua micelar bifásica de Nivea Rose Care. Eficacia y suavidad para tu piel. Conocé la línea completa de Nivea Rose Care. El poder de la ciencia y la naturaleza. Falta el momento nomás para que arranque el partido. Más cal de fuerza y resisten hasta el placer más intenso. Preservativos M. Seguro sentís más. Para vos que deseas más perfume en tu vida, llegó el nuevo Comfort Concentrado. Es el único suavizante con aceite de argán y 10 veces más perfume. Que cuida tu ropa con menos de media tapita por lavado. Nuevo Comfort Concentrado. Ahora, con 10 veces más perfume. Te declaro King. Pero antes, ¿cuál es el acompañamiento perfecto cuando estás entrenando? Tres repeticiones de dominadas y un poquito de pasta maniquí. ¿La pasta? ¿La pasta de maní? ¡Correcto! ¡Maní King! Seguí la serie animada Maní, Lord of the King en nuestro canal de YouTube. Che, ¿sabés qué me di cuenta? No. Que no le podemos pedir nada más a la selección. ¿Cómo? Y le pedimos que nos vuelvan a ilusionar. Pedimos amor por la camiseta. Les pedimos una alegría y nos dieron tres. Pedimos épica. ¿Para quién pidió épica? Yo pedí épica. Y yo con Mario. Ah, mirá, él pidió. ¿Qué más le podemos pedir a estos tipos? Un cartel de un... 60. Vuelve la copa. No dejemos de pedir. Pedido ya. Delivery oficial de la selección argentina. Vamos, arranca. Este viaje no es solo un viaje. Si lo fuera, jamás pondrías esa cara. Ni la repetirías. Tampoco te encontrarías con la emoción que siempre buscás. Ni recorrerías las calles que conociste en los libros. No. Este nunca va a ser un viaje cualquiera. Un viaje a Europa es un viaje a Europa. Hacelo con Iberia. Hice esta torta para la oficina, pero creo que me van a despedir con justa causa. Tenía que usar esto. Llevate este baño semi amargo. La cubrís toda y te sobra para cubrir unas cookies, unos alfajorcitos y tu falta de talento culinario. Siempre manejate con chocolate águila. Las tardes traen suspenso. Hoy tenemos las mejores notas, las notas más exclusivas. Realidad que supera a la ficción. Todas las bombas que explotan en A La Tarde explotan y son replicadas por todos los medios de comunicación. A La Tarde con Karina. Mañana a las 16.15. Solo en América. Mira, antes de que venga la pregunta, voy a agradecer porque voy a quedar con... Anda ahí, ahora tenés que ir ahí. Te tengo que mover a todos porque tengo mi cámara. Porque lo voy a hacer. La voy a contestar. Pero con la peor de las ondas. Pero sí, con lo que agradezco feliz es a Wally de la House Feria de Vinilos. Feria itinerante. Gracias por acompañarnos. Un saludo grande a Martín Cabrales. Gracias por acompañarnos también siempre con su riquísimo café. Gracias a Mel, arroba mi espíritu libre Rosé, el vino espumante extra, el vino rosé y mi amiga Pame David. Que lo pueden conseguir en arroba elenicagroup. Y muchísimas gracias a Camisetas Nani. Podés comprar o vender tu camiseta usada. Seguinos en arroba-camisetas-nani. Muchísimas gracias a los blancos también por la camisa. Sí. Bueno, querido. A ver, a ver, a ver. La pregunta es... ¿Era para un colchón cane? Sí, lo que todos queríamos saber. Vos, hoy... ¿Es una pregunta para mí? Sí, es una pregunta para vos. En este caso es una pregunta para vos. Ok. Vos, hoy, en este momento... Qué carita. ¿Estás en pareja? No, no. La tiró, la tiró. Contundente. Contestá. Sueñen cosas lindas. Y seguro se cumplen. Y sí. Que se come en el pueblo uruguayo. Un placer. O, no. O, no. O, no. O, no. O, no.